El Ministerio de Obras Públicas hizo el llamado a licitación para la construcción del Polideportivo de Puerto Natales. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Arquitectura, llamó a la licitación para la construcción del Gimnasio Polideportivo de Puerto Natales, proyecto que busca impulsar la actividad física y deportiva que beneficien la salud de la comunidad y otorguen un mayor bienestar a los habitantes de la provincia de Última Esperanza. Con esta obra se busca generar la creación de espacios para los habitantes de Puerto Natales que permitan la realización de diversas actividades deportivas, así como la realización de funciones de espectáculos y actividades culturales. El Ceremi de Obras Públicas, Pablo Rendol, señaló que en Puerto Natales no existe un recinto con canchas reglamentarias, ni con la capacidad de albergar a grandes cantidades de público en eventos masivos, por lo que este proyecto es de gran beneficio para todos los habitantes de la provincia de Última Esperanza. Además, el proyecto general plantea la construcción de un complejo deportivo que será ejecutado por etapas. En esta primera fase se considerará el edificio de la multicancha. El proyecto del Gimnasio del Polideportivo contempla una construcción superior a los 5.000 metros cuadrados, donde se podrá albergar alrededor de 3.200 espectadores. Desde el punto de vista funcional, dijo también que la cancha puede usarse como una sola, con las gradas retráctiles extendidas o como dos canchas en el sentido transversal con las gradas recogidas. A ello se suman camarines para los jugadores, árbitros y artistas, cafetería y servicios higiénicos para espectadores. El espacio del vestíbulo está pensado para cobijar a una gran cantidad de espectadores en los intermedios o en la espera de compras de entradas. También se puede usar como recinto para actividades deportivas como judo, karate o zona de calentamiento. La obra es financiada por medio del FNDR y cuenta con un presupuesto de 3.700 millones de pesos. Se informó que la apertura de las ofertas técnicas y económicas se realizará los días 21 y 28 de agosto, respectivamente, y la empresa que se adjudique el contrato contará con un plazo de 330 días para la ejecución. La obra es financiada por medio del FNDR. La obra es financiada por medio del FNDR. La obra es financiada por medio del FNDR. La obra es financiada por medio del FNDR.